Si supieras lo que siento yo por ti No dudarías un segundo ser mi dueña Es que me gustas, te quiero y te amo Es que yo quiero ser de ti cuando tu sueña Quiero sentirte en mis venas por bloquear Quiero sentir en mi piel tu desnudez Para acariciarnos a nuestro nido de amor Y entregarme con la fuerza de mi ser Es que me gustas, te quiero y yo te amo Y más se enciende la fuerza de este amor Es que me gustas, te quiero y yo te amo Es que tu eres mi vida y mi pasión Yo te amo, en ti yo pienso que eres segundo de mi vida Y es que me gustas, te quiero y yo te amo Tu eres mi noche, yo la luz que te ilumina Y es que me gustas, te quiero y yo te amo Y es que me gustas, te quiero y yo te amo Y es que te amo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy tu esclavo por tu amor y doy la vida por un día yo tenerte Vea que sea lo que quieras para ti, para enseñarte mil maneras de quererte Quiero sentirte en mis penas por doquier, quiero sentir en mi piel tu desnudez Para acariciarnos en nuestro nido de amor y entregarme con la fuerza de mi ser Es que me gustas, te quiero, yo te amo y más se enciende la fuerza de este amor Es que me gustas, te quiero, yo te amo, es que tú eres mi vida y mi pasión Es que me gustas, te quiero, yo te amo, en ti yo pienso que das segundo de mi vida Es que me gustas, te quiero, yo te amo, tú eres mi noche, yo la luz que te ilumina Música Música Música